Hoy que celebramos el Día del Medio Ambiente, el Ejército de Nicaragua, y en este caso la Escuela Nacional de Adestramiento Básico de Infantería, se honra en hacerle entrega a los productores de 10.000 plantas, que en cooperación con la Alcaldía la hemos venido cultivando en los viveros de nuestra escuela. Asimismo, unidos a este proyecto, tenemos el Matadero de Condega, que en cooperación también con la Alcaldía ellos han podido ofrecer en este día 30.000 plantas, que en total hacen 40.000 plantas que se le van a entregar a los productores. ¿Es una gran variedad? Sí, tenemos una gran variedad de plantas y esto es también rememorando la fecha histórica en que un 15 de diciembre del año de 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó que todos los 5 de junio se estableciera en el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente. Como Alcaldía estamos hoy celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, aquí en nuestro municipio haciendo entrega de plantas para reforestar las áreas de fincas, de parcelas pequeñas, o sea, estamos entregándole a medianos, a pequeños y a todos los productores en general, no tenemos ninguna distinción, ¿verdad? ¿Hay algún requisito? El único requisito que tenemos es que, bueno, si hemos hecho el llamado así, los productores que hoy vienen hasta acá es porque tienen la intención de trabajar, ¿verdad?, en la reforestación de sus fincas. Entonces, el único requisito que le pedimos es el número de cédula y el número de teléfono para monitorear las áreas donde se siembra, ¿verdad?, porque de nada nos sirve llevar las plantas y que vayan a estar tiradas. La variedad de plantas que se están entregando. Tenemos 11 especies, entre ellas tenemos Madero Negro, Guanacaste, Poró, Guanacaste, Leucaena, Mandahual, y entre otras especies, son 11 especies en total. ¿Hay algún seguimiento que se le va a dar? Nosotros como alcaldía de Condega y el INAFOR, ¿verdad?, vamos a darle seguimiento a la plantación porque el propósito que nosotros queremos es de que se siembre porque la verdad es que tenemos problemas, ¿verdad?, con los efectos del cambio climático y ya los estamos viendo, ¿verdad?, en estos días cuánto tenemos de que no llueve y la intención es reforestar todas las áreas en totalidad en el municipio de Condega. Tenemos un total de 40.000 plantas en los dos viveros, ¿verdad?, con el ejército de Nicaragua y con la empresa privada, Nicabif, y hoy pensamos que gracias al Señor pues ha venido muchos productores a retirar las plantas y lógicamente pues a lo mejor nos van a hacer falta. Es para reforestar, hombre, que están muy pelados los terrenos y ya ver, mira, ahorita estamos en sequía, necesitamos humedad, agua, y si no reforestamos, seguimos a la misma, 500, 500. ¿Cuántas, qué cantidad de área más reforestar? Es todo un cerco de más de mil varas, todo el cerco. ¿En qué comunidad? Es la zona de San Pedro, de Arenales, aquí yendo para Piedra Larga arriba. ¿Su nombre? Bosco Mejía. Gracias.